¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Que a ustedes, los periodistas, aztecas, televisos, todos ustedes digan esto está pasando, esto es realidad, o sea, nosotros estamos contribuyendo a la ignorancia, al oficialismo, al falso oficialismo del gobierno, que dice todo está bien cuando en nuestras casas hay narcomenudeo, hay necesidades sociales, hay pobreza y todas estas son un círculo vicioso, o sea, un pobre que no encuentra trabajo pues se hace narcotraficante y después lo meten a la cáncer y cuando sale pues es un círculo vicioso que viene a repetirse y lógicamente tener a la policía sí sirve, pero es como ponerle tierra a un hoyo, o sea, la tierra se la va a llevar y el hoyo va a seguir ahí, o sea, necesita romper todo el pedazo y poner una base y ustedes, los periodistas, ustedes tienen la obligación, la obligación por la patria de enseñarles a todos un punto neutro, un punto de esto es verdad, no estoy apoyando ni a un gobierno, ni a un partido, estoy con el pueblo y quiero que conozca al pueblo pero desgraciadamente tenemos a los pseudo falsos periodistas como son este López Dóriga que en el 68 dijo, es un día soleado o sea, dijeron, es un día soleado el güey de Televisa que estaba encapuchado dando una entrevista falsa el chico este, más recientemente, pues tenemos el caso del encapuchado un chico de Televisa que fingió una entrevista se encapuchó en frente de rectoría si nosotros estamos en un plan de puta madre, nos vamos a la cárcel por menos de esto eso es un juego muy feo y los medios de comunicación son partícipes directos de este juego si ustedes mismos tienen que decirle a su empresa esto no lo podemos tolerar no podemos tolerar el cáncer que le estamos haciendo a nuestra clienta pero no nos engañan como antes ahora, ahora por ejemplo tenemos a estos personajes de aquí, ¿no? que periódicamente van a estar subiendo el tono de las cosas ahorita somos nosotros, la generación del narco la generación que creció en los seis años de guerra del narco, ¿no? desde Calderón, en este cambio geopolítico entonces, pues somos una olla presión, ¿no? una olla exprés que ya está alcanzando sus niveles, ¿no? porque no podemos progresar, no podemos estudiar, no podemos trabajar no podemos vivir la violencia en contra de las mujeres y en contra de cualquier ser humano va en aumento o sea, y ustedes los medios no se dan ya no tienen ética, amigo los tienen en un atlas de decir esto pasa, nos pusieron la cruzada en contra del alambre pero no les pasa que son puras empresas privadas entonces, ¿a quién están beneficiando? pues están beneficiando solamente a los empresarios ¡ay, qué bueno que fueran empresarios mexicanos! que fueran empresarios que dijeras no, pues aquí se va a quedar pero son empresarios como Joaquín, como PepsiCo que no redituan sus ganancias en mi patria, ¿no? que se las llevan al Estado no, no crean que como que es una crítica o que agrado a una compañía o en cien los periodistas pero realmente ustedes, los dos monstruos periodísticos que son aztecas y los televisores realmente ustedes están muy mal chicos pues ustedes, o sea, que pueden pues estamos generalizando, ¿no? lo que pasa es que tiene que, aborto tiene que cambiar sí, y nosotros todos entendemos que todos tenemos esposas, hijos yo soy estudiante, todavía no tengo hijos pero algún día los tendré ¡sabes! 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 Gracias por ver el video.